Si en la vida quieres triunfar Un consejo te voy a dar Poner todo a tu voluntad Solo así lo conseguirás Porque en la vida hay que luchar Si no te quedas siempre atrás El gran secreto es trabajar Y los problemas olvidar Tus preocupaciones tendrás No te dejes impresionar Vive y nunca mires atrás Y la vida te sonreirá Porque en la vida hay que luchar Si no te quedas siempre atrás El gran secreto es trabajar Y los problemas olvidar Oh, 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 oh Ah, ah, ah Oh, ah, ah